Hola, bienvenidos a otro video de The Art Zone. En este tutorial les voy a enseñar cómo hacer aretes similares a los zippers de Bruno Muschirati. Así que... ¡Comencemos! Necesitaremos nuestro confiable mud punch y nuestro tacky blue o cualquier tipo de pegamento, un molde, el cual yo les voy a proporcionar pinzas foamy moldeable, dos aritos, nuestros vasos para aretes, tijeras, pinceles y también vamos a necesitar un poco de pintura en spray dorada. Y comencemos. Primero lo que vamos a hacer es tomar nuestro foamy moldeable y sacar un ganchito, el cual vamos a empezar a moldear haciendo bolita y después vamos a empezar a amasar para dejarlo completamente plano. Después de tenerlo plano vamos a necesitar las medidas que les he de proporcionar y después se saca de la parte donde hemos puesto. Después vamos a añadir un pequeño círculo en medio con base del círculo interno que es de un centímetro de diámetro. Después de esto con la parte sobrante vamos a cortar con nuestras tijeras para hacer la parte superior de nuestro arete. Recuerden que vamos a necesitar dos de cada uno, entonces vamos a necesitar un total de cuatro piezas, van a hacer dos circulitos. Después de contornear vamos a necesitar nuestro pegamento y vamos a pegar la base junto con la parte superior. Recuerden que todo el foamy tiene que estar bien seco y vamos a presionar ligeramente y después vamos a colocar la otra pieza, el otro círculo y el otro triangulito si desean para así tener una pieza muy reforzada. Después de eso vamos a darle dos capas con nuestro mod patch para cubrirlo y después pintarlo con nuestro spray dorado. Vamos a tomar nuestra argoñita y colocar nuestros hermosos aretes. y este ha sido el resultado. Bueno chicos ya pudieron ver lo sencillo que es hacer accesorios con foamy moldeable. De hecho me hice algunos otros otros, me hice unas mariquitas como el broche de Giorno. También aproveché y me compré unos dijes para hacer unos aretes basados en The Great Foot Death. También otros con otras mariquitas basados en Giorno. También me hice estos lindos broches inspirados en Bruno Bucciarati y pues ya pudieron ver estos zippers que son basados en el traje de Bruno. También me he hecho otras cositas como unos aretes de que es un corazón a la mitad y todo eso fue posible con el foamy moldeable. Una forma muy económica de hacer todas tus cositas manualidades. Espero que les haya gustado este tutorial. Trate de hacerlo lo más sencillo posible, lo más fácil posible y en serio es una forma muy económica de tu poder tener accesorios o cualquier cosita que quieres hacer. Es muy fácil de hacer, muy fácil de moldear, muy fácil de secar. Todo está muy fácil. Simplemente tienes que inspirarte en ver qué es lo que quieres crear con el foamy moldeable y hacerlo. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este video, este tutorial. Si les ha gustado den like, suscríbanse y recomienden The Art Zone donde voy a estar dejando todo este tipo de tutoriales. Esto es todo, todo, todo. Nos vemos en el próximo video y... Arrivederci!